Vamos a reflexionar sobre el tema de la violencia, el patriarcado, el machismo, masculinidades igualitarias. Entonces, bueno, yo he hecho un PowerPoint, digamos, para exponer, el cual también se puede enviar, digamos, a los que se hayan inscrito, digamos, a su correo electrónico. ¿No? Entonces voy a subir, por favor, vamos a ver dónde está, por acá, acá está. Acá está, vamos a ver. Ok, la clase maestra, machismo, patriarcado, los escenarios de la violencia. Bueno, tengo un gusto de estar junto con Rocío Silva de Esteban, ¿no? Que ella fue mi profesora de género, diplomada de género por la pronunciación católica en el año 2009, ¿no? Entonces es un gusto, digamos, compartir el escenario con ella. Y a través de puntos, es un proyecto político, en el cual el tema del feminismo, la mujer solidaria, digamos, están presentes. ¿No? Entonces, vamos a continuar. A ver, vamos a ver por acá. A ver. Ahí está. Bueno, el tema específico que voy a tocar son masculinidades y violencia de género. No, para eso, la pregunta es, ¿y cuál es el escenario de la violencia de género? Entonces, hay que tener un escenario. Entonces, hay que tomarte las estadísticas de registros administrativos de una institución que se sienta en la mujer mujer, que es parte del programa Auroreo, no del Ministerio de la Mujer 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 de la Mujer. Es una instancia en la cual atiende, digamos, a personas que han sido afectadas por la violencia, ¿no? El género. Y tiene, digamos, instituciones por todas partes del Perú. Entonces, hemos... ...comunidad estadística, ¿no? Entonces... Sí, disculpe, hubo un corte, voy a parar mi cámara. Para que no recargue, disculpe, hay un problema técnico. No, estaba así en pleno performance. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, entonces, justamente, al lado de la estadística de la violencia... ...comunidad estadística de la Mujer de la Mujer de la Mujer de la Mujer... Hola, Raúl. ¿Me logras escuchar? ...hombres. Te pide... ...con la cantidad de... ...hemos tomado el escenario... Hola, Raúl. ¿Me logras escuchar? Uy. Me parece que tiene un problema con la conexión. Quizás podemos comenzar con Rocío. Rocío, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Te encuentras lista? Hola, ¿qué tal? ¿Te encuentras lista? Sí. Hay que avisarle a Guaro. Ya. Entonces, comenzamos contigo. Voy a presentarte, ¿va? 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 Bueno, como segunda ponente tenemos a Rocío Silva Santisteba, quien es doctora en literatura hispánica por la Universidad de Boston, magíster en literatura latinoamericana por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, diplomada en estudios de género y bachiller en Derecho y Ciencia Política. Entre el 2011 y 2015, pues, sé de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Entre el 2020 y el 2021, congresista de la República. Ha sido consultora en temas de derechos humanos, género y conflictos secoterritoriales, para UNICEF, CONSA, OFAN, REDMUKI, YACONIA, entre otras. Ha publicado y editado 21 libros de ficción, periodismo y académicos. Y es profesora principal de la Universidad Antonio Reyes Montoya y TPA de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Es miembro del Tribunal Internacional de Derechos de la Antenarquía. Bueno, Rocío, te doy el pase para que puedas iniciar con tu ponencia de hoy. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Nosotros estamos aquí para, digamos, plantear algunas ideas que son las ideas que van a constituir las columnas fundamentales del Diploma de Masculinidades. El Diploma ya hemos tenido una primera, digamos, generación de estudiantes del Diploma y, bueno, la verdad es que es, para mí, sumamente interesante poder compartir con profesores como Raúl Rosales, que es un antropólogo especialista en temas de masculinidades, con Betina Valdés, que es abogada especialista en temas de trabajadoras del hogar, o con el doctor Danilo de Asís, que también es un especialista en temas vinculados a mujeres, masculinidades, varones y el mundo indígena, ¿no?, de América Latina. Él ha hecho su doctorado en la Universidad Autónoma de México. Entonces, estos son los profesores, nosotros lo que queremos es poder plantear algunas ideas sobre el tema de masculinidades en el Perú, sobre la situación, sobre el machismo, el patriarcado, sobre las políticas públicas en torno a la violencia de género también, y cómo, si solamente se piensa en el ámbito de las víctimas, además, en verdad, estamos dejando un ámbito sumamente importante, que es el ámbito también de los victimarios, ¿no? Y porque creemos en que los seres humanos pueden cambiar, eso es algo fundamental, es que coincidimos todos en que el ámbito de la violencia de género es una situación que en el Perú tiene que cambiar, debe de cambiar, y para que cambie tiene que ser hombres y mujeres unidos, hombres y mujeres unidos, porque el enemigo, como dice y ha dicho, y seguiré repitiendo, la maestra Rita Segato, el enemigo no es el varón, el enemigo es el patriarcado, y el patriarcado utiliza como instrumentos tanto a hombres como a mujeres. Las mujeres muchas veces son funcionales al patriarcado, y precisamente, ¿qué especial tiene el patriarcado en América Latina? Bueno, de eso vamos a hablar hoy día, voy a ser breve, es solamente un, digamos, adelanto para lo que podría ser el diplomado de masculinidades, y en todo caso, sí quisiera dejar bien claro que el patriarcado en América Latina tiene un componente muy especial y que está vinculado con, obviamente, que somos un continente conquistado por los españoles, por los portugueses, y que esa conquista se instituyó desde la violencia, desde una violencia muy profunda. Entonces, bueno, voy a comenzar a compartir mi PowerPoint. Y justo he escogido acá una fotito, que es una imagen de los hombres de la Sierra Maestra, de los guerrilleros de la Sierra Maestra que lograron derrocar el gobierno dictatorial de Batista en Cuba, pero ojo, o sea, están también, o sea, por más de izquierda y progresistas que podrían haber sido en el año 1959, pues está constituido todo por varones, y varones en actitud de machos. Entonces, ese es el patriarcado que funciona hoy en día en América Latina, y... Perdón, tanto desde la izquierda como desde la derecha, los patriarcas están ahí instituidos, y lo que tenemos que hacer es cambiar esa mentalidad. Bueno, entonces, el patriarcado en América Latina, ¿cómo funciona? ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es, digamos, un sistema, un sistema social, un sistema económico, un sistema político, que según la profesora Lerda Lerner, ha comenzado aproximadamente hace 6.500 años en la Mesopotamia, ¿no?, el patriarcado occidental, pero por supuesto que los patriarcados se han dado en toda América Latina. Pero, ¿qué tiene de particular el patriarcado hoy en día entre nosotros? Ojo, que es un patriarcado racializado, ¿no?, por la estructura laboral colonial, o sea, un patriarcado de patriarcas blancos, entre comillas, no todos, pues, ¿no?, pero, o sea, ese es el estereotipo, ¿no?, el mito del patriarca blanco. Un imaginario que justificó la esclavitud y la servidumbre dentro de las lógicas eurocentradas, es decir, un elemento fundamental de ese patriarcado, además de la racialización, fue esta idea del eurocentrismo, es decir, pensar que los patriarcas blancos que venían de allá eran mejores que los patriarcas marrones que estaban acá. El tercer elemento es una ideología de dominación que justifica con la inferioridad racial de los indígenas la violencia de su propia dominación, el genocidio, y una cosa muy importante de este patriarcado blanco que vino de afuera, que suba el permiso al indígena, ¿y cómo? ¿De qué manera? Feminizándolo. Entonces, tenemos esta como estructura del patriarcado en América Latina que es colonialidad, racismo, machismo, feminización del indígena, y hoy en día eso ha instituido este patriarcado que, ojo, no es, o sea, el patriarcado no es el machismo, no confundan, el machismo es una estrategia del patriarcado, el patriarcado es un sistema de funcionamiento de la dominación de hombres por mujeres, perdón, la dominación de mujeres por hombres, la dominación de, digamos, que se da en diversos niveles, que se da en el ámbito de lo público, que se da en el ámbito de lo privado, que se da en la educación, que se da priorizando a los varones para que vayan al colegio, en el mundo rural, que se da de distintas maneras, pero, ojo, una manera muy importante para instituir el patriarcado es el Estado. El asunto del patriarcado en América Latina y en todos los elementos, los lugares y culturas patriarcales es que el Estado ha fortalecido el patriarcado a partir de una serie de, digamos, contratos y pactos con los diversos patriarcas y con las diversas instituciones del patriarcado, pero básicamente creando leyes. ¿Por qué? Porque las leyes que hoy en día tenemos de avance de las mujeres se han hecho para poder controlar, digamos, a esas otras leyes que se habían instituido desde siempre y que habían considerado al varón como el sujeto del Estado, el sujeto del derecho, el sujeto de la ciudadanía. Entonces, para poder entender cómo funciona el patriarcado, tenemos que considerar que hoy en día los diversos patriarcados son muy diferentes de los patriarcados más tradicionales, del patriarcado de la conquista, digamos, del patriarcado del virreinato, pero hay una cultura patriarcal que es la que se mantiene a partir de hegemonizar valores, imaginarios, y de instituir al patriarca como el gran señor que domina no solo a las mujeres y a sus mujeres, sino a todas las mujeres, a partir de una serie de dispositivos sociales que son normas, que son normativas sociales, que le exigen al varón ser el señor, le exigen al varón manejar y dominar. ¿Qué cosa? La reproducción humana, por lo tanto, el cuerpo de las mujeres. Ese dominio del varón se produce incluso sin la presencia del varón. o sea, porque estamos hablando de un sistema, de un sistema que tiene miles de años y que si ha funcionado este sistema ha sido precisamente porque el Estado le ha dado su poder. según la filósofa Celia Amorós, que ojo, es española y que plantea toda esta mirada desde una perspectiva eurocéntrica, porque algo que tenemos que nosotros cuestionar también es el eurocentrismo, nosotros más adelante hablaremos de qué implica la cultura patriarcal en el mundo rural peruano, en el mundo latinoamericano, etcétera, pero Celia Amorós nos plantea seis axiomas de la cultura patriarcal, o sea, seis elementos por los cuales se cree en esa cultura y motivo por el cual esa cultura se difunde, se difunde de una manera muy amplia, ¿no? El primero es que propone que hay una jerarquía natural entre varones y mujeres, en la cual en esa jerarquía los varones son los que se encuentran en el primer nivel y las mujeres en un segundo nivel o en una condición de subordinadas. En segundo lugar, que para mantener esa jerarquía lo que tiene prestigio es la masculinidad, la masculinidad se instituye como un sistema de prestigio, ¿verdad? Están ahí en la foto a este señor patriarca peruano, piurano específicamente, de los años 20, de los años 20-30, 1920-1930, con sus dos hijitos que le ponen una mano en el hombro y que implica, ¿no? Esta foto implica que es el padre, el papá, el que los niños van a estar vinculados a través de él, ¿no? Esta foto que ustedes están viendo es la foto de mi abuelo y estos niños son mis tíos y bueno, mi madre estaba viva y presente y más o menos de un año menor que mis tíos, pero a ella no le tomaron la foto porque ella era la hija mujer, ¿no? este asunto. Bueno, en esta, el tercer axioma de Celia Moroz propone que las mujeres son el objeto de transacción entre los varones, o sea que si hay digamos una institucionalidad del patriarca es para controlar la reproducción humana y cómo se controla la reproducción humana a través del control del cuerpo de las mujeres, pero específicamente a través de lo que Carol Peinman en el punto número 5 sostiene que es el reconocimiento de pares fraternos de los diferentes varones, es decir, se produce un contrato social entre los diferentes varones en que sostienen y proponen y plantean que las mujeres que están a mi cargo no pueden ser tocadas por otro varón, sino que en todo caso tendrían que ser digamos tendrían que formar parte de una transacción y tendrían que formar parte de un acuerdo de entrega de mujeres, es decir, las hijas, esposas, madres, hermanas de un varón están protegidas por ese varón y si otro varón quiere acercarse a ellas, primero tiene que pedirle permiso al varón original y ese es el sistema patriarcal y es a través de este poder de acceso y control de las mujeres a través de ese reconocimiento entre pares fraternos que se instituye este contrato implícito obviamente entre diversos varones. por otro lado Simón de Beauvoir la gran filósofa francesa nos ha enseñado que en este patriarcado el tema no está solamente en la institucionalización de los matrimonios o de los digamos vínculos patrilineales, ¿no? sino también a partir de la constitución de una manera de pensar en que el varón es el paradigma y la mujer es la otra. Es decir, por ejemplo, hoy día utilizamos un lenguaje inclusivo pero antes durante digamos hace 50 años en la filosofía Friedrich Nietzsche o el mismo Sartre otros autores filósofos contemporáneos hablan de el hombre ¿no? el hombre el hombre como medía de todas las cosas el hombre como el gran fabulador del universo y el hombre cuando hablaban del hombre incluía también a la mujer ¿no? así me decían a mí en el colegio y yo decía ¿pero por qué? si solo hablan del hombre ah no, porque el hombre es universal ¿se dan cuenta? entonces en la institución del conocimiento el hombre fue el que regía el sistema simbólico y la mujer estaba implícita ¿no? adentro sin mencionarse y por último un elemento fundamental del patriarcado y de la cultura patriarcal son los cambios intergeneracionales ¿no? los cambios de paradigma mujer se dan entre generaciones y eso lo que hace es dinamizar y flexibilizar al patriarcado el patriarcado no es rígido al contrario es muy flexible y por eso se mantiene durante los siglos de los siglos entonces la cultura patriarcal y la lógica de la cultura patriarcal plantea vínculos ¿no? y y propone y propone que hay discursos que organizan a la hembra mujer madre femenino en contraposición con macho hombre padre masculino y la cultura patriarcal es básicamente una cultura de binomios como usualmente es la cultura en general en términos santos ¿no? entonces cuando entra el género y digamos reconstituye esto y plantea que puede existir digamos cuerpos con pene que se autoconsideren mujeres entonces rompe con estas posibilidades de binomio de la cultura patriarcal y desestabiliza el sistema que es lo que está pasando hoy en día ¿no? bueno hay algunas autoras que sostienen que ha muerto el patriarcado y dicen no el patriarcado no existe ¿por qué? porque ahora las mujeres controlamos nuestra reproducción a través de la tecnología ¿no? a través de todos los sistemas de cuidado a través de la pílula anticonceptiva la t de core en fin la t de plata los no sé dispositivos intruterinos etcétera 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 pero eso me parece a mí que no implica que el patriarcado haya caucado porque el patriarcado sigue manteniéndose a partir de esa cultura patriarcal ¿no? también se dice que hoy en día la anatomía ya no es un destino a partir de la tecnología de las operaciones etcétera las mujeres pueden incidir en cambios ¿no? a través de la tecnología es cierto pero eso no implica que el patriarcado haya terminado para siempre ¿no? y por último hay otras autoras que dicen que la política hoy en día es la política de las mujeres y esta política nace de haber descubierto la diferencia femenina puede ser que sí sí me parece que es importante este planteamiento pero más allá no hay digamos un final del patriarcado en estos momentos al contrario quizás nos estamos acercando al final del patriarcado y en ese sentido las situaciones de máxima violencia que se dan con los feminicidios las violaciones sexuales a niñas la desaparición de mujeres y todas las situaciones de violencia que estamos viviendo es precisamente por estos sectores que podríamos llamar las barras bravas del patriarcado que no pueden y no se ni se dan cuenta de que el patriarcado está retrocediendo ¿no? eso eso es una verdad y justo a propósito de eso quería citar esta entrevista a una feminista peruana Virginia Vargas que le hacen ya hace varios años en Chile y le preguntan ¿no? el antifeminismo que se aprecia hoy en día ¿no será un síntoma del avance de las mujeres? y dice por supuesto ¿no? justamente tener mujeres más empoderadas más públicas con más capacidad de levantar su voz en diferentes campos evidentemente produce muchas cosas hay desconcierto hay desequilibrio en el rol tradicional del hombre que estaba acostumbrado de estar en el centro de las referencias pero también en la competencia de espacios o sea básicamente espacios básicamente masculinos ahora se ven en parte compartidos aunque en muy desiguales condiciones como es todo el ámbito de lo público como es por ejemplo el ámbito de la representación política ¿no? fíjense hoy en día ¿cuántas mujeres hay gobernadoras regionales que van a comenzar su gobierno a partir del primero de enero de dos mil veintitrés ni una ni una sola está corriendo una ahorita para esta segunda vuelta de gobernación regional pero bueno ojalá que salga ¿no? porque en los últimos cuatro años no hemos tenido ni una sola gobernadora regional ni una sola entonces claro o sea cuando me dicen que el patriarcado está muriendo francamente no sé ¿no? no estoy de acuerdo entonces ¿cuál es mi hipótesis? si eso lo podemos conversar cuando estemos en el curso yo tomo mucho de referencia a una gran autora que es Rita Segato y lo lo que recojo de ella y de otras mujeres como Virginia Vargas u otras no es que hoy en día esta gran reacción machista ante los avances de las mujeres en todos los ámbitos es precisamente parte de la debilidad del poder del patriarca a más poder para las mujeres mayor cantidad de feminicidios y de violaciones sexuales esa es una realidad como sostiene Rita Segato nos encontramos ante un escenario de guerra contra las mujeres Rita Segato tiene un libro que se denomina la guerra contra las mujeres ¿qué guerra es esta? ella dice ojo es una guerra informal es una guerra no declarada es una violencia permanente ante el pánico de perder el control de nuestros cuerpos y nuestras mentes pero ojo ¿qué dice Rita Segato? no es una guerra para matar a las mujeres es una guerra para colonizar minimizar nuestros cuerpos ¿por qué? porque hemos pasado de una situación del control absoluto de nuestros cuerpos a una situación de emancipación y liberación de nuestros cuerpos a partir de lo ya comentado y explicado en ese sentido se produce creo yo una mayor ansiedad de parte de grandes sectores machistas y patriarcales de no poder controlar a nosotras las mujeres entonces por eso creo yo es que esta reacción machiza de feminicidios en el Perú que es muy fuerte ¿no? o sea verdaderamente hoy en día hay mucho más machismo que hace algunos años de verdad hoy en día hay mucho más machismo que hace algunos años a pesar de todos los avances que nosotros las mujeres hemos hecho especialmente en políticas públicas por eso no se solucionan los problemas cambiando las políticas públicas solamente se solucionan los problemas cambiando las mentalidades pero las mentalidades no se cambian por una resolución por una ley o por un decreto las mentalidades se cambian con mucho esfuerzo por debates públicos en la forma más alturada y bueno aquí me quedo para dejarle la palabra a Raúl Rosales y bueno en todo caso podemos conversar después de la exposición de Raúl gracias hola Raúl no logramos escucharte tu audio está desactivado no, todavía no hablo ahí es genial ya ¿aló? ya, sí sí logramos escucharte puedes comenzar ¿sí? ¿se te escucha? sí Raúl ok, genial más bien hacer la disculpa del caso no tuve problemas técnicos no, bueno vamos a bueno momento de las soluciones y bueno agradecer digamos la invitación ¿no? Mireia me va a apoyar en la parte bueno escúchame entrecortado ten cuidado ok, ok, ok se me escucha se me escucha pero parece que se me escucha porque tengo problemas técnicos ahora sí no, no se escucha bien no se escucha bien aló un, dos, tres probando he movido aló ¿se me escucha mejor? sí, sí sí, mejor mejor ya mejor me he movido un poquito lejitos ok, más bien reiterando las disculpas vamos a empezar con la exposición Mireia me va a apoyar con el powerpoint entonces empecemos Mireia por favor la siguiente lámina por favor ahí está y entonces en base a la exposición de Rocío bueno yo voy a tocar un subtema que es sobre masculinidades y violencia de género siguiente por favor Mireia ¿no? entonces justamente había tomado en cuenta digamos que cuál es el escenario de la violencia de género ¿no? justamente Rocío está terminando su exposición corte a ese gato está agarra contra las mujeres ¿no? entonces en el Perú tenemos que saber cuál es el escenario cuantitativo siguiente por favor Mireia ahí está para eso vamos a tomar como base los registros administrativos del Centro Emergencia de Mujer que es una institución ¿no? del Ministerio de la Mujer de Promo Aurora que registra digamos y atiende casos de violencia de género siguiente por favor vamos a tomar la base de 2021 vamos a tener una referente y justamente la idea es ver las estadísticas ¿no? y entonces como usted ve en el cuadro ¿no? casi alrededor de 160 mil casos se están dando a nivel nacional ¿no? y esos 160 mil casos casi el 80% son mujeres que denuncian los casos de violencia ¿no? y en menor porcentaje de los hombres siguiente Mireia para tomar una magnitud de los casos ya que ahora estamos en la época mundialista ¿no? por ejemplo el estadio nacional ¿no? de Lima tiene cantidad para abarcar a 50 mil personas entonces la cantidad de casos que la mujer están denunciando son tres estadios nacionales siguiente entonces imagínense digamos la magnitud de un estadio lleno de denuncias y en el Perú son tres estadios en la cual la mujer denuncia violencia ¿no? entonces es muy fuerte la cantidad de casos que se denuncian la cantidad ¿no? siguiente por favor ¿no? entonces a nivel nacional se registran los casos donde más fuerte es en Lima ¿no? también están en Arequipa en el norte en Piura o sea a nivel nacional se registran casos de violencia de género siguiente por favor Mireia ¿no? y ya es público ya es público ¿no? y es por eso digamos la necesidad de profundizar estos análisis del tema de violencia ¿no? acordamos del año mil seis hubo ni una menos ¿no? en la cual la toma de conciencia hay un fuerte en relación a estos temas siguiente por favor Mireia ajá entonces la pregunta es ¿y qué pasa? ¿qué pasa con los hombres? ¿qué usé con los hombres? ¿no? entonces justamente Rocío en su posición al lado del del el patearcado los patearcas ¿pero qué pasa con los hombres? siguiente por favor Mireia entonces para para empezar digamos en temas masculinidades la masculinidad se vive sin darnos cuenta ¿no? se vive la vida cotidiana ¿no? son mandatos que se heredan ¿no? cada vez que gritamos gol la acción peruana vemos el mundial estamos viviendo de manera muy apasionada nuestra masculinidad siguiente por favor Mireia por eso va a ser muy importante digamos el poder conocer ¿no? el conocer para transformar digamos esta violencia esta desigualdad que se va dando ¿no? siguiente Mireia por favor ahí se puede ver a ver lo que creo nos hemos quedado digamos en la una diapositiva bueno voy enunciando ¿no? entonces para poder digamos transformar es necesario los estudios de masculinidades y justamente lo que ofrece este diplomado ¿no? estudios de masculinidades ¿no? para poder digamos profundizar este conocimiento y que eso tiene masculinidades ¿no? ese conjunto de teorías investigaciones casos que nos ayudan a comprender digamos por qué los hombres piensan como piensan y actúan como actúan ¿no? entonces es muy importante digamos que nos dé los estudios de masculinidades y los estudios de masculinidades tienen una acción ¿no? una premisa ¿no? en la cual dice ¿no? que las masculinidades son diversas ¿no? frente al sentido común en la cual dicen ¿no? bueno los hombres son iguales ¿no? todos son iguales ¿no? eso se enunciase muy común pero justamente evita el poder profundizar conocer ¿no? lo que los hombres piensan por qué lo piensan y por qué actúan ¿no? entonces es una acción fundamental ¿no? entonces para tener un caso de la vida real tenemos digamos dos dos casos que no pueden ver la diversidad que existe sobre las masculinidades ¿no? un caso digamos tenemos en Escocia ¿no? al norte de Inglaterra ¿no? en la cual los escoceses usan el kill que es más conocido digamos en el Perú como la falda escocesa ¿no? pero justamente el kill es una indumentaria de los hombres escoceses que refleja más bien una tendencia guerrera ¿no? una tendencia guerrera digamos a relación digamos a la masculinidad ¿no? entonces hay una imagen digamos del ejército británico ¿no? escocés ¿no? ahí está justamente ya reapareció digamos el powerpoint muchas gracias ¿no? continúa por favor Mireia ahí está continúa por favor ahí está estudia masculinidad siguiente por favor Mireia ahí está un poco sobre qué tratar estudia masculinidad continuamos Mireia por favor ahí está dos casas en la vía real siguiente por favor había hablado de los escoceses ahí está Escocia ahí está el kill siguiente Mireia la anterior la anterior la anterior la anterior ahí está justamente ahí vemos al regimiento escocés escrito británico ¿no? y ellos digamos se desfilan los militares y desfilan digamos con su kill ¿no? entonces imagínense en el Perú digamos el 28 de julio vemos a los militares peruanos desfilando con su kill sería digamos la burla de todos ¿no? entonces siguiente por favor Mireia por eso digamos que el kill en Escocia no es considerado femenino ¿no? sino que es bien masculino ¿no? siguiente por favor Mireia el segundo caso que estaba analizando es en el Perú ¿no? en el Callao y pasé más específicamente en el puerto del Callao siguiente por favor Mireia ahí tenemos un equipo muy famoso que es el Sport Boy del Callao ¿no? que es un equipo en el cual los jugadores de fútbol digamos toman su uniformes color rosado ¿no? siguiente por favor Mireia y justamente una característica de este equipo de fútbol del Boy que es uno de los equipos más bravos y su barra la más la más brava ¿no? ahí tenemos digamos algunas imágenes de la barra rosada ¿no? más rosado que nunca ¿no? Callao Terror la zona rosada ¿no? entonces es muy característico digamos los hinchas el Sport Boy el fútbol del Sport Boy ¿no? siguiente por favor ahí tenemos a Coquín Flores que después se encanse ¿no? digamos en la cual fue un gran un gran ícono del Sport Boy del Callao ¿no? entonces un poco la idea es que lo rosado no es considerado femenino digamos en este equipo de fútbol ni por los hinchas ni por los demás hinchas ¿no? siguiente por favor Mireia entonces la idea de fuerza ¿no? en la lógica de estudio de masculinidades es que la masculinidad está construida con con las ideas que le atribuye cada sociedad a los hombres ¿no? que tenemos el caso del Kim ¿no? en la cual digamos no es consejo femenino ni el Sport Boy de Callao que tampoco es consejo femenino ambos son bien masculinos siguiente por favor Mireia ahí está entonces un poco la masculinidades ¿no? está conceptualizada digamos como una construcción cultural y social ¿no? en la cual digamos las cualidades del hombre son representadas construidas en las prácticas ¿no? o sea no hay no hay un determinismo biológico sino más bien una construcción cultural por eso hay diferentes maneras de construir la masculinidad tanto en Escocia como en el Callao siguiente por favor Mireia ¿no? por eso es importante digamos el estudio de masculinidades que los que lo que nos brinda digamos es que existe un conjunto de mandatos sociales deberes sociales hacia los hombres siguiente por favor Mireia ¿no? entonces tenemos un concepto muy importante que es el mandato y la masculinidad siguiente por favor y tenemos el aporte de Rita Segato ¿no? en la cual digamos es una argentina feminista antropóloga ¿no? en la cual señale digamos que es una especie digamos de este mandato ¿no? que se va articulando es una especie de título nobiliario ¿no? es algo que siempre se tiene que presentar algo que se tiene que renovar ¿no? y se va dando y se va reproduciendo siguiente por favor Mireia ¿no? como estos mandatos digamos los hombres no lloran que es muy clásico ¿no? y justamente en la mañana digamos que miraba una propaganda de Argentina ¿no? en la cual había un niño un niño digamos que tenía como eran deseos digamos ver a Maradona ¿no? estos programas tipo reales Maradona se aparece ¿no? y el niño comienza a llorar y Maradona le dice ¿no? pero ¿por qué lloras como un boludo? le dice ¿no? entonces fue un fuerte ¿no? o sea un poco el mandato o sea los hombres no lloran los niños no deben llorar ¿no? siguiente por favor otro mandato es patear como hombre ¿no? y es muy clásico esto cuando se juega a fútbol ¿no? o sea si eres hombre porque tienes que patear como hombre ¿no? o sea tienes que demostrar que eres hombre siguiente por favor seguimos con los mandatos de la masculinidad y aquí hay una caricatura muy bonita en la cual señala digamos una señora ve un niño que está jugando ¿no? jugando ¿no? pero esta señora se asusta porque el niño está jugando con una muñeca de calor rosado ¿no? y ella le dice oye deja ese muñeco porque tú eres el hombrecito de la casa o sea ya de que somos niños ya estamos ya dentro del mundo simbólico de los mandatos interposición y sistema de género que es la hegemónica ¿no? siguiente por favor ahí está pero ¿qué pasa con los hombres que no cumplen con estos mandatos? ¿no? o sea ¿qué es lo que sucede? aquellos que no no partemos como hombres lloramos tenemos sentimientos ¿qué sucede? jugamos con muñeca rosada ¿qué pasa? siguiente por favor ahí está son humillados y la burla de todos ¿no? ese es ese gran temo que tienen los hombres digamos de ser humillados públicamente siguiente por favor por eso como señalan también Rita Segato ¿no? la primera víctima del mandato de la masculinidad es el hombre es una reflexión que impactó un giro epistémico en relación a la violencia ¿no? y entonces ¿qué pasa con el monto de la masculinidad en la cual digamos los hombres también son víctimas de este mandato siguiente por favor hay un texto de Daniel Castillo ¿no? que titula lo fantasma de la masculinidad la primera línea de este ensayo lo dice todo dice lo siguiente ¿no? en todo aula de clase siempre un lorna y un maricón ¿no? en todo aula de clase ¿no? y entonces según el autor no es que exista un lorna o maricón per se sino necesario construirlo ¿para qué? para que los demás estudiantes adolescentes fortalezcan su masculinidad ¿no? ese fantasma es la masculinidad que siempre está presente ¿no? lorneando y mariconeando a los demás siguiente por favor ¿no? después de una novela ¿no? de Mario Vargas Llosa de los perros ¿no? que después fue llevado al cine ¿no? en la cual digamos un estudiante colegio de El Soprado y es un estudiante ¿no? el carana ¿no? conocido como el esclavo ¿no? que constantemente es lorneado maltratado mariconeado es la víctima de sus compañeros no siguiente por favor y justamente hay un artículo de Rocío Silvance Esteban ¿no? el machismo mata ¿no? entonces analiza los efectos del machismo o sea el machismo mata cuando uno mata humilla ofende provoca pánico acosa moralmente y trauma ¿no? son los efectos del machismo siguiente por favor en esta lógica hay un tema que a mí me gusta bastante trabajar que son las masculinidades desvaloradas las masculinidades desvaluadas ¿no? si bien hay un patriarcado que es hegemónico ¿no? hay ciertos digamos ciertos hombres que son desvalorados ¿no? y justamente eso se articula para que pase subalternizado y ser humillados y burlados siguiente por favor esto como una fotografía mía en los tiempos de la pandemia ¿no? cuando hubo al inicio del año dos mil veinte ¿no? todos estamos en nuestras casas metidos ahí no pudimos salir yo comencé a subir fotografías mías haciendo labores en esta casa estaba limpiando y de repente un tío me escribe siguiente por favor me escribe en el face me dice lo siguiente muy bien Raulito si no palo vamos a decir si no lo hacía me caía a palo ¿no? Betina me iba a pegar Betina siguiente por favor ¿no? entonces lo que me estaba diciendo mi tío era que yo yo soy un pisado ¿no? y este significante el pisado es muy común digamos escucharlo ¿no? entre los hombres siguiente por favor hay una película ¿no? el pisado yo les recomiendo para analizar digamos estas representaciones y performance que se hace sobre los sobre los hombres que dicen pisados ¿no? siguiente por favor ah y este es pisado ¿no? claro siempre cuando hay un hombre es pisado es porque hay una mujer que es la mala la cruel la abusiva la que lo maltrata y lo pisa siguiente por favor también existe nos fuimos nos fuimos al último slide ¿no? saco largo también ¿no? que es casi lo mismo del del pisado ¿no? y entonces en base al pisado saco largo digamos se crean memes que pasan entre los whatsapp digamos de hombres ¿no? que hay un hay un meme que dice no es que sea un tremendo saco largo solo me puse de acuerdo con mi flaca para que ella me mate siguiente por favor luego hay otro meme que dice yo no soy pisado en saco largo solo soy un hombre obediente mala la mujer es mala ¿no? siguiente por favor ¿no? y también se da la desvalorización de la masculinidad en el campo político y hay dos casos presentes ¿no? con dos presidentes siguiente por favor tenemos el caso de Bian Tumala ¿no? que fue dominado como el cosito ¿no? y que era la primera dama ahí en Grecia digamos era la borrachita de poder tenía el control y ahí le decían el cosito ¿no? y estos memes digamos que es una burla de él y que políticamente digamos la oposición decía ¿no? si un hombre no puede controlar a su mujer menos va a poder controlar el país siguiente por favor el siguiente caso es ahora último ¿no? en la segunda vuelta ¿no? entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori ¿no? hubo un momento en la cual hubo una campaña ¿no? en la cual Pedro Castillo se corría o sea no te corras Pedro decía no te corres los debates y una manera de desvalorar su masculinidad siguiente por favor ahí están por eso es importante digamos que la masculinidad porque frente a estos casos nos señala digamos que estos manitos de la masculinidad ¿no? articulan digamos que es necesario ser y mostrar que es un hombre verdadero ¿no? siguiente por favor miren ¿no? entonces la pregunta es ¿y por qué la necesidad de mostrar que es un hombre un hombre de verdad? o sea ¿por qué esa necesidad? siguiente por favor y justamente en el curso ¿no? vamos a tomar a un autor ¿no? que se llama Michael Kimmel ¿no? Michael Kimmel es un especialista en la masculinidad estadounidense ¿no? siguiente por favor entonces él planteó un común una categoría ¿no? que es la validación homosocial ¿no? la validación entre iguales siguiente por favor ¿y de qué trata la validación homosocial según esta categoría según Michael Kimmel ¿no? dice digamos que los hombres constantemente deben comprobar su hombría constantemente ¿no? en la casa fuera de la casa en la barra de gravas en todos los ámbitos del sistema de género en el colegio ¿no? en el espacio laboral siguiente por favor ¿no? por eso en relación a la barra de gravas ¿no? siempre es necesario mostrar tu hombría frente al otro ¿no? en la cual una especie de consigna es no te corres no te quedas ¿no? y donde estás peleas ¿no? porque si tú te corres ¿no? no va a ser bien visto va a ser mal visto más bien ¿no? va a ser una masculinidad desvalorada ¿no? pues en el ejército ¿no? tenemos nuestros sebres nacionales ¿no? y entonces siempre nuestros sebres siempre pierden en batalla ¿no? como Bolognesi ¿no? se peleó hasta quemar el último cartucho o sea no se fue corriendo o sea mostró su masculinidad en ese instante ¿no? siguiente por favor ahí está ¿no? por eso digamos en los casos de bullying o acoso escolar siempre los que abusan siempre lo hacen en un espacio público o sea ¿por qué necesidad digamos de que todo el mundo te vea y hay alguien que lo graba todavía ¿no? es necesario demostrar tu hombría frente a los demás ¿no? entonces se puede explicar esta necesidad constante de demostrar digamos tu hombría siguiente por favor ¿no? ¿no? ¿y cuáles son las causas de la versión homosocial? ¿no? según Michael Kimmel son las siguientes primero que existe una inseguridad personal de los individuos ¿no? es decir el miedo que otros hombres desemascaran en tu falta de hombría entonces para evitar ese miedo uno se pone digamos en este plan de machista matón de barrio ¿no? del abusivo de la clase ¿no? siguiente por favor y justamente eso también por otra parte suprime los deseos homoeróticos ¿no? o sea por medio de la versión homosocial por eso que se explica digamos la causa de las personas que son digamos homofóbicas la homofobia ¿no? todo aquello digamos que represente lo femenino digamos lo que no está dentro del régimen digamos heteronormativo nos surge la homofobia la violencia la misoginia ¿no? siguiente por favor ¿no? y entonces mostrar constantemente tu hombría nos puede digamos explicar con esta categoría que es la validación homosocial ¿no? entonces es importante el concepto de Michael Kirchner que es un autor que se trabaja digamos en el curso digamos que desarrollo siguiente por favor mire ¿no? entonces la pregunta es ¿cuál es el modelo masculino dominante? ¿no? hemos visto digamos esa masculinidad desvalorada la dominante siguiente por favor el modelo digamos es el machismo como masculinidad dominante siguiente por favor mire ¿no? y ¿qué se dice por machismo ¿no? según mi historia de la mujer ¿no? entre la materia de género es el conjunto de creencias actitudes valores conductas que caracterizan la masculinidad hegemónica y tienen digamos como como propósito transmitir un mensaje de dominio superioridad ¿no? reto digamos lo demás en especial a las mujeres ¿no? afectando todas las esferas todas las relaciones interpersonales el amor el sexo la amistad ¿no? el tiempo libre la política que haga Rocío ¿no? que no que no hay una no hay una presidenta regional ¿no? así digamos se maneja el poder siguiente por favor idea de fuerza ¿no? que siempre trajo idea de fuerza porque hay un sentido común muy fuerte ¿no? que dicen digamos que lo contrario del machismo es el feminismo ¿no? y justamente en las clases que desarrollo tengo una sesión muy especial sobre ello ¿no? y esta idea digamos que lo machismo el machismo del feminismo digamos está en el plan del gobierno del actual gobierno ¿no? entonces es necesario digamos que es un error o sea lo contrario del machismo no es el feminismo sino que el contrario del machismo son las nuevas masculinidades ¿no? que justamente es necesario ver que los estudios de masculinidades la masculinidad hace una construcción cultural a ver diversidad de masculinidades pueden cambiar o sea no son no son eternas ni fijas ¿no? sino que pueden cambiar siguiente por favor mi ley ¿no? y por eso la necesidad pública digamos de encontrar nuevos modelos de masculinidad masculinidades igualitarias ¿no? y por eso que este este diplomado ofrece digamos esa visión de cambio ¿no? siguiente por favor mi ley ¿no? entonces es necesario digamos construir masculinidades igualitarias o nuevas masculinidades antipatriarcales alternativas disidentes ¿no? siguiente por favor y en el Perú digamos hay un avance en relación a la materia ¿no? y justamente fue un proyecto de ley ¿no? cuando Rocío Silva fue congresista de la República este fue el proyecto de ley setenta y cinco setenta y cinco dos mil veinte en la cual se plantea un concepto de nuevas masculinidades ¿no? y se plantea como un modelo de masculinidad alternativo al machismo o sea es decir hombres comprometidos con el logro ¿no? de la igualdad de género que se relaciona de manera no violenta ¿no? que compartan las tareas del hogar y el cuidado que respetan la libertad sexual que demuestren su interés por su salud o sea y el autocuidado que es clave ¿no? que precie sus sentimientos y que contribuye desde su vida personal y pública a reducir la desigualdad de género ¿no? es importante resiste a brechas ¿no? entonces es clave digamos este esta esta propuesta de norma ¿no? que no 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 logra aprobarse pero ese reto ¿no? ese reto y los que estamos en esta actividad y los que vamos a llevar el curso ¿no? hay que tomar el tema de las masculinidades como un tema académico también como un tema político porque es un debate público debe decir públicamente continuamos mi idea por favor ¿no? y vamos a ver una característica digamos del modelo de norma masculinidades siguiente por favor ahí está ¿no? un poco de la característica digamos de las norma masculinidades o masculinas igualitarias comprender que los hombres también son víctimas del machismo ¿no? porque justamente retomando digamos lo que se daba Rocío tomando en cuenta Rita Segato ¿no? cuando Rita Segato digamos hacía un cuestionamiento decía digamos que el hombre no es el enemigo natural del feminismo ¿no? si no el enemigo es el orden patriarcal el cual muchas veces puede ser digamos ejercido por mujeres también ¿no? y entonces el orden patriarcal digamos es una cuestión cultural social e histórico ¿no? siguiente por favor Mireia el segundo otra característica ¿no? que son hombres que están a favor de igualdad de hombres y mujeres o sea está a favor de la igualdad ¿no? la igualdad de oportunidades ¿no? entonces eso es muy importante ¿no? entonces es una característica también de las mujeres igualitarias ¿no? porque hay hombres digamos que están en contra que se resistan a los cambios ¿no? entonces es importante esta característica digamos está a favor de la igualdad siguiente por favor ¿no? uy se fue el PowerPoint a ver bueno entre otras características ¿no? está es el compartir digamos la tarea de cuidado ¿no? es fundamental ¿no? y compartir tener cuidado digamos es clave ¿no? porque número uno digamos le da más tiempo a la otra pareja para que tenga más tiempo para poder estudiar tiempo libre tiempo digamos de relajamiento porque el tema de cuidado digamos es muy es un tiempo digamos de trabajo es un trabajo no remunerado ¿no? otra característica también de las mujeres igualitarias digamos es no temer digamos por la masculinidad ¿no? en relación a la comunidad que hay que ir más cubo no más bien digamos la nueva masculinidad digamos tiene una medida abierta ¿no? y justamente como construcción cultural y diversidad digamos está a favor de las diversidades ¿no? entonces es clave digamos apoyar estos movimientos ser parte digamos del campo ¿no? y entonces estas son algunas características que desarrollan en relación a las mujeres igualitarias ¿no? y simplemente un poco para acabar ¿no? ¿acá es por? ¿no? simplemente es un reto digamos debatir públicamente el tema de las masculinidades relacionado con el tema de la violencia relacionado con el tema de la desigualdad ¿no? y me gustaría acabar con una frase que Tina Valdés ¿no? que con quien tenemos un hijo somos pareja siempre lo aprendí de ella ¿no? es que que el enfoque de género te mueva en la vida cotidiana hasta las políticas públicas y bueno y hay muchas cosas más pero que estará en el curso el diplomado de masculinidades ¿no? y estamos colaborando y trabajando conjuntamente más bien disculpen por los problemas técnicos y gracias por su atención muchas gracias Rocío y Raúl ahora pasamos a la sesión de comentarios o consultas pueden hacernos llegar a través del chat o pueden activar sus audios a ver aquí tenemos una consulta de Betsy quien nos dice buenas noches una pregunta en el diplomado tendrán algún curso de aprendizaje sobre el diseño y gestión de proyectos de masculinidades quizás esa pregunta la podría resolver Raúl sí gracias por la pregunta muy interesante justamente en el curso en el diplomado hay tres cursos que se va a tomar este tema por una parte en mi curso que trabajo temas culturas y masculinidad ahí vamos a ver un poco lo que es construcción de masculinidades igualitarias y ver los proyectos que se han realizado luego está el curso de Ijor Valverde el tema digamos el tema de el trabajo con hombres no es decir él tiene la experiencia digamos de trabajar con hombres agresores no y en su curso digamos como uno de los trabajos finales es que los y las estudiantes puedan elaborar propuestas de talleres para trabajar con hombres agresores no porque él trabaja el tema de la reeducación de hombres no luego está Betina Valdés que también es docente de uno de los cursos en lo cual trabaja políticas públicas no y como el marco de la política pública con el enfoque de género digamos existen intervenciones contra el trabajo de hombres no de hecho este diplomado va a poder profundizar digamos en los intereses digamos por lo que ha preguntado no y poder tener esta visión porque después es integral o sea hay una parte teórica no y esta parte teórica va con la parte práctica no y la parte más práctica digamos cae en el curso de Ivo Valverde en relación a cómo se trabaja digamos política pública con hombres agresores sobre todo ¿no? Buenas ¿puedo hacer una pregunta? Adelante Sí aunque más que una pregunta es una opinión ¿no? Siento que en los estudios de género hay un vacío neurológico biológico ¿no? porque se dice mucho que el género es algo cultural ¿no? Entonces en el caso de los homosexuales ¿cómo se explica lo cultural? ¿no? Porque muchos muchos hijos han sido criados por parejas homosexuales ¿no? Si fuera algo cultural deberían también ser homosexuales igual que sus padres o lesbianas o si son criados o mujeres que son criadas por lesbianas deberían ser lesbianas ¿no? Entonces creo que ahí falta ese elemento como digo neurológico y biológico ¿no? Más allá del antropológico que obviamente es muy importante pero creo que debería haber un punto de vista antropo bioneurológico algo así ¿no? Para poder explicar algunos puntos creo que decir que el género es algo solamente cultural me parece que que es este que no es muy correcto ¿no? Yo quisiera decir algo de repente después me complementa Raúl bueno en términos generales nosotros lo que decimos es que el género es la construcción cultural de la diferencia sexual porque el punto digamos nodal de las diferencias de género está en la desigualdad no en la diferencia o sea la diferencia que viva la diferencia ¿no? El grave problema siempre es la desigualdad y sí sin duda uno de los elementos interesantísimos de los trabajos de género ha sido del lado de la psicología clínica ¿no? que comenzó y fue una de las primeras que introdujo el concepto género ¿no? Después ese concepto fue tomado por la antropología especialmente por Gail Rubin una antropóloga de la Universidad de South California y y bueno y es a partir de ahí es que se digamos sostiene esta idea del concepto del sistema sexogénero ¿no? Pero sin duda alguna cuando nosotros trabajamos el tema de género trabajamos desde diversas áreas ¿no? Y quizás sí como tú dices Lucy una área un área importante es también tener en consideración que los seres humanos somos seres psicobiosociales ¿no? Lo que lo que ha remarcado y el énfasis que ha hecho digamos la teoría de género y el enfoque de género es que las cualidades de lo femenino y lo masculino no son necesariamente biológicas sino que a partir del cuerpo a partir de lo dado se ha instituido en el propio cuerpo una forma simbólica que digamos va más allá del ámbito específico de 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 lo biológico puro y que y que va creando formas de entender formas de conducta formas de 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 instituirnos como hombres y mujeres pero más allá de lo de lo puramente biológico ¿no? Pero bueno yo siempre me ha gustado a mí mucho siempre trabajar el tema de lo corporal y hay digamos un concepto que es entender precisamente la construcción del género desde dos elementos uno que es soma lo dado lo somático y otro que es sema lo interpretado el sentido ¿no? o sea lo lo semiótico entonces sobre el cuerpo que que es lo dado digamos construimos también una manera de entender el cuerpo ¿no? Y bueno no sé si Raúl quiere complementar No es importante digamos que no se pueda participar en diplomado porque justamente hay casos entre los cuales se puede plantear preguntas ¿no? por ejemplo hay un caso antropológico ¿no? de los Barulla un antropólogo Caudillard francés ¿no? entonces los Barulla tienen un ritual de iniciación para ser hombres de verdad ¿no? y consiste en este ritual de iniciación en primer lugar digamos a los adolescentes los separan de las casas de las madres ¿no? y todos quedan entre hombres ¿no? entonces una manera en la cual digamos se construye llegar a un hombre es que los hombres más adultos le dan su semen a los adolescentes ¿no? y justamente son y son el gran hombre ¿no? y no son considerados digamos actos homosexuales ¿no? entonces claro sería muy importante digamos tomarlo en cuenta para un poco ver la construcción de la masculinidad que son diversas ¿no? y sería muy importante digamos tomar estos casos para poder ver esta diversidad que existe ¿no? gracias Rosario y Raúl no sé si algún participante invitado tiene alguna consulta o duda adicional puede activar su audio sin ningún problema por el momento nadie más se anima a comentarnos algo más sí bueno yo quisiera adelante sí sale un comentario yo encuentro muy interesante el que existan espacios especialmente que sea desde la universidad de donde nace el poder tener algo un poco más académico sobre lo que es el feminismo y este tema de las nuevas masculinidades porque cuando uno busca o sea por mi parte porque hablo de mi experiencia cuando uno busca información busca por ejemplo autores de libros que dicen que es feminista ¿no? por ejemplo este libro del segundo sexo de Simón de Beauvoir no lo he leído porque lo veo enorme y digo pero y entonces encontrar ahí la clave ¿no? y luego claro están todas estas preguntas estos cuestionamientos que este todos tienen lógica ¿no? tanto los que apoyan el feminismo como los que van en contra ¿no? porque depende del del o sea me he dado cuenta o sea en esta lectura que vengo haciendo que no interesa el punto de vista del cual uno parta este lo importante creo que es de que nos lo estamos preguntando entonces ya sea aunque sea para apoyar el machismo tienes que pensar que existe si no no lo podrías apoyar no podrías apoyar algo que no sabes o sea algo que sabes que no existe ¿no? y entonces esta parte me interesa ¿no? el de visibilizar aparte algo que he encontrado bastante interesante en este en estas charlas y que y que a veces un poco creo que es lo que incomoda ¿no? es el que suele descubrirse ciertas actitudes ciertas conductas que están muy normalizadas ¿no? y que y que cuando de pronto alguien las dice incomoda ¿no? incomoda tanto en el sentido de que una puede haber pensado oh esto es lo normal y nunca haberlo tomado como una especie de agresión o nada ¿no? como uno personal y por y por la contraparte ¿no? ya sea los varones este hermanos primos familia ¿no? gente que uno quiere este que tampoco lo ven ¿no? entonces yo de verdad que me siento muy contenta que la universidad haya tenido este tema de sacar un diplomado algo académico porque los libros no lo explican he comprado no sé como cuántos libros y me he insertado que hablan supuestamente sobre el feminismo y bueno como tampoco conozco mucho recién estoy aprendiendo y algunos son simplemente discursos salidos de no sé de un poco de rabia de repente que que les falta eso ¿no? o sea les falta tener la plataforma este calmada tranquila que te da una cátedra que te da un estudio una investigación para poder conversar el tema desde de repente otro punto de vista que no sea el tan apasionado ¿no? y me parece muy interesante yo estoy muy contenta he entrado cuando he estado hablando Raúl no pude escuchar lo anterior pero de verdad que me alegra bastante me alegra bastante de que de que lo hayan implementado y era algo que en algunos otros en algunas otras clases también mencionaba me alegra bastante espero poder participar gracias muchas gracias Chío por compartir tu experiencia no sé si hay alguien más ¿cómo está? buenas noches adelante igual felicitar a la doctora Rocío y a Raúl por la exponencia el que le hable es uno un profesional que trabaja en la intervención con hombres agresores y Raúl estaba mencionando que lo van a tener Igor Igor ha trabajado conmigo tanto en el estado como en el privado y excelente que podamos apostar por una población que no se trabaja que hay pocas hay pocos programas de intervención desde el estado como desde el privado y lo que decía la anterior compañera que tal vez buscamos información entonces uno para compartir es un cuestionarme mi propia masculinidad y también ir adquiriendo estos nuevos aprendizajes y también compartir con los que estamos trabajando con esta población de hombres agresores tanto en el sector público como el privado traer bastante información de España de México de Chile que se trabaja y bastante en estos proyectos y que tal vez uno de nosotros y mis alumnos que están algunos presentes acá que les he invitado a que pueda ver que apuesta una universidad por estos programas me parecen excelentes felicitar a la doctora Rocío a Raúl que es un gran reto y a Igor que también va a estar hemos trabajado mucho con Igor y que felicitación a la universidad realmente y que los alumnos que están apostando por esta población de intervención y lo que ha dicho Raúl se va a hacer programas de intervención entonces eso excelente felicitaciones para ustedes y para la universidad gracias 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 claro vamos a ver el chat espero que no hay más no sé si alguien más se anima a activar su audio enviar su consulta a través del chat si no pasamos a la sección donde vamos a compartir un poco sobre datos sobre el diplomado para los y las interesadas entonces adelante Vanessa y ella se encuentra aquí gracias 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 muy buenas noches con todos muchísimas gracias agradecerles a Rocío y a Raúl por su presencia el día de hoy aquí con nosotros habernos dado tiempo valioso de estas horas y agradecerles también por supuesto a cada uno de ustedes por estar presentes el día de hoy en este evento que se realiza que se realiza en el marco de la presentación del diploma del diploma en violencia de género y masculinidades igualitarias que está próxima a abrirse va a ir desde el 5 de diciembre al 28 de mayo con 120 horas académicas ustedes han podido tener el día de hoy una breve aproximación de lo que se va a desarrollar a lo largo del diploma para quienes tengan mayor interés en desarrollar cada uno de los temas que este diploma propone son 5 cursos que son realmente que van a estar situados justo en el marco de este tema tan importante en el cual ya ambos ponentes han reflexionado y han compartido sus saberes sobre el tema de la violencia de género y la importancia de reflexionar y trabajar para poder reducir esa violencia que se da entonces tenemos también a través del chat que estamos compartiendo el enlace en donde ustedes podrán hallar la información completa de los ejes temáticos que se van a desarrollar en el diploma por supuesto también mencionarles que quienes estén interesados en participar y matricularse pueden mencionar que han estado presentes el día de hoy en este evento y van a recibir un descuento van a poder recibir un descuento especial por su participación en este no sé si alguien tiene alguna pregunta tiene algún comentario si desea hacer alguna consulta este es el momento propicio creo que ya compartieron tanto Raúl como como Rocío no sé si alguien más desea añadir algo Vanessa entonces las clases son solo dos horas ¿no? de siete a nueve así es va a ser de siete a nueve salvo el primer curso que se realice que va a estar desarrollado va a estar a cargo de Rocío son los lunes y viernes en el mismo horario de siete a nueve de la noche no pero yo puedo lunes y miércoles ah ya porque ya terminó las clases es que ya terminó las clases ya ya mi última clase es esta semana ok perfecto entonces este sí el horario se mantiene como les decíamos José el desarrollo va a ser a través del Zoom va a seguir siendo en esta modalidad virtual es una modalidad que realmente permite a las personas no solamente de una sola localidad sino de diversas localidades poder llevar a cabo este diploma y por supuesto también contribuye en la flexibilización de los horarios así que los animamos a que puedan participar estar presentes ¿quiénes son los urgentes que van a editar el curso? me pregunta Nina Nina claro con mucho gusto te comparto bueno este diploma está a cargo de una plana de docentes reconocidos con amplia trayectoria los dos primeros que han estado aquí en la ponencia Rocío Silva Raúl Rosales Betina Valdés Igor Valverde tenemos también la presencia de Danilo de Asís ustedes van a poder encontrar la sumilla de cada uno de los docentes en la página web les he compartido ese enlace a través de ese enlace ustedes van a poder entrar y verificar en detalle toda la información del diploma desde las modalidades y también las modalidades de pago el cronograma la malla curricular cada uno de esos detalles están presentes en la página web y si tienen alguna otra información más personalizada pueden escribirnos también a través de formación punto continua arroba urm punto p o comunicarse también con nosotros a través del teléfono de whatsapp del 936-808-757 entonces bien pues nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento por su presencia el día de hoy y también pues no dejamos de animar a que podamos estar presentes nuevamente también el agradecimiento para para Rocío y para Raúl nuevamente muchas muchas gracias dado que no tenemos ninguna otra consulta al respecto pues damos por finalizado ¿Algo señorita Vanessa? Sí, sí, sí lo escucho Sí, señorita Vanessa muy buenas noches ¿Qué tal? Muy bien señora Vanessa y aproveché esta oportunidad yo ya me matriculé ya estoy esperando la fecha del 5 de diciembre que vamos a empezar las clases para el diplomado esta reunión que hemos tenido de alguna forma nos motiva y nos amplía las perspectivas que tenemos que emprender por medio de la experiencia la información que nos ha dado la doctora Rocío el doctor Raúl vamos a estar ahí pendientes para este día 5 de diciembre y poder aprender y más que todo irradiar de alguna forma para la reducción de la violencia y sobre todo las nuevas masculinidades que sí realmente necesitamos en esta sociedad en esta sociedad señora Vanessa entonces mis felicitaciones y estoy motivado para poder emprender este hecho que es muy importante y que necesita nuestro Perú gracias señora Vanessa muchas gracias Salta bueno es el efecto que causan nuestros docentes como Rocío Raúl los docentes que están a cargo del diploma generan ese impacto y bueno respondiendo a Katy sí efectivamente en cada curso Katy bueno cada curso se va a realizar un trabajo en algún caso será algún ensayo va a depender del docente eso se va a desarrollar en el interior del docente va a ser quien pueda compartir cuáles van a ser las rúbricas que se deben desarrollar sobre las actividades disculpa una preguntita no mi pregunta era si al final del diplomado se tiene que hacer un trabajo de investigación o algo para recibir el diploma ese era mi pregunta ah en realidad se debe se debe aprobar todos los cursos y en cada como te decía en cada trabajo en cada curso hay un trabajo no hay un trabajo en marco general del diploma al final no más bien lo que sí hay es una sugerencia ya a partir de tanto del docente Raúl como de Rocío el poder digamos compartir una investigación de los trabajos que una suerte de van a ser una edición de los trabajos que mejor han destacado para poder compartir Yanina nos pregunta lo dictará lunes y viernes según escuché se puso con el curso de teoría de enfoques de género ya justo Yanina sí los cursos se van a desarrollar los lunes y miércoles en principio vamos a desarrollarlo el día martes lunes y viernes el primer curso de Rocío pero vamos a reformularlo de acuerdo también con el primer grupo de participantes que ya se han matriculado y los cursos no se van a no se van a cruzar ya que va a empezar cada curso que termina tiene todavía un espacio de una semana para dar inicio al siguiente curso entonces la lógica de todos los cursos está organizado de esa manera la asistencia sí claro van a poder participar y se va a tener en consideración por supuesto también informarles que para aquellos que de pronto no quieren seguir todo el diploma hay cursos que pueden seguirlo también de manera libre así que los animamos a que puedan estar presente vanessa una una consulta ese curso de teoría de enfoques de género enfoques epistémicos y desarrollo histórico se está dictando actualmente no en estos momentos no es el curso ya hemos terminado empezaríamos sí no no ya lo que pasa es que dice buenas noches el diplomado lo dictará lunes y viernes que según escuché se cruza con el curso o sea no se cursa porque es parte del curso así es es el curso el curso de teoría de enfoques de género es parte del curso es parte del diploma es el primer de hecho es el es el primer curso con el cual arrancas tú con el cual inicias tú ya 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 le habíamos puesto ese nombre me había olvidado disculpa ese es el primer curso con el que se inicia el diploma que estará de cargo de rocío ese es el curso que va del 5 de diciembre al 15 de enero el segundo curso es masculinidades y cultura y procesos sociales que va del 23 de enero al 19 de febrero va 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 hasta el 5 hasta el 15 de enero así es correcto en ese sentido los cursos al terminar al terminar cada curso pues va va a haber un descanso de una semana en tanto se van regularizando también las entregas de trabajos y calificaciones para poder pasar al siguiente curso así es entonces una pregunta estoy interesada en el curso el hay un costo ese costo es de todo no es por mes ¿no es cierto? claro en el caso del diploma sí efectivamente es un es todo el paquete de de los cursos que engloba el total del diploma ¿no? pero pueden estar también pueden llevar como les decía el curso de teoría de género enfoques epistémicos y desarrollo histórico también se va a desarrollar de manera de manera este va a poder hacerlo como parte de un curso libre si de pronto no pueden realizar todo el todo el paquete de diplomas por X motivos ¿no? ya gracias no sé si hay alguna otra consulta bueno felicitaciones agradecimientos tanto para Rocío como para Raúl muchísimas gracias a ambos de verdad por su tiempo y por su valiosa experiencia compartir sus saberes creo que no hay más consultas pues nuevamente extenderles nuestra gratitud gracias Raúl gracias un gusto un gusto un abrazo que tengan muy buenas noches hasta la siguiente semana chau a todos y todas cuídense buenas energías